Y esto también sirvió para aceitar de alguna manera los mecanismos. Recordemos que en principio en enero van a llegar unas 4 millones de dosis al país y hay que distribuirlas. En el marco de una entrega de viviendas, el gobernador también se refirió a la llegada de la Sputnik. Estamos construyendo el puente hacia la vacunación el día de hoy y en este horario ya empiezan a llegar a los distintos centros de salud, los distintos puntos que se han definido, 21 en la provincia, las vacunas y mañana a las 9 de la mañana, como en todas las provincias, en todo el país, comienza la primera etapa de vacunación. Primera etapa de vacunación que llevará a que todo el personal sanitario, en particular, en primera instancia, los que más necesitamos, los que están en las terapias, los que han sido, los que trasladan en las ambulancias, los que se han tenido que mantener en toda esta actividad con los hisopados y los planes detectar, la gente de los laboratorios que hace el análisis de cada una de esas muestras, serán los primeros porque es a los que más tenemos que cuidar, porque son ellos los que nos cuidan allí cuando estamos teniendo que trasladar a algún santafesino o alguna santafesina a las camas críticas, a las terapias intensivas. Y no nos sobran, enero y febrero serán dos meses en los que vamos a tratar de tener el mayor ritmo de vacunación, vamos a necesitar la colaboración de todos, porque va a haber que estar cuidándose y vacunando a la vez. Las palabras del gobernador Omar Perotti acerca de la llegada de las vacunas contra el COVID a Santa Fe fueron en el marco de la inauguración de 22 viviendas en San Martín de las Escobas. En ese marco, el mandatario destacó el importante nivel de actividad económica, de inversiones y de ocupación creciente en el cierre del 2020. Una alegría poder estar acá, una alegría poder compartir con ustedes este momento. Estamos terminando el año inaugurando viviendas, lo hicimos en todos estos últimos días. En un año duro poder terminarlo con alegría, poder terminarlo con nivel de actividad importante como está pasando en la provincia. Terminamos el año con muy buen nivel de actividad económica, con muy buen nivel de inversiones y con un nivel de ocupación creciente muy distinto a lo que fue allá por abril, a lo que fue junio con la desocupación. Llegamos a superar los 19 puntos otra vez. Y estamos terminando el año con 11 y queremos seguir bajándolo. Por eso, seguir trabajando en viviendas va a ser una de las herramientas con las que eso va a ocurrir. A algunos les toca arrancar de cero. A nosotros en obras públicas, donde está vivienda, nos tocó arrancar de menos 6.000 millones. Que nos hubiese encantado estar poniendo 6.000 millones en más viviendas. Hubo que hacerse cargo de una deuda y el Estado tiene esa responsabilidad. Y lo primero, cumplirla, saldarla y saldarla en un año tan difícil como fue este. Tener la posibilidad de estar con muy buen ritmo hoy de obra pública en toda la provincia, con un muy buen ritmo de obra privada alentada desde el Estado para multiplicar ese nivel de construcción. Es lo que nos está posibilitando en la provincia volver a tener récords de consumo de cemento. Es parte de una decisión trabajar sobre todo lo que sea lotes con servicios. Allí hay infraestructura que tenemos que aprovechar y potenciar en cantidades menores para que puedan estar trabajando empresas menores, para que pueda estar trabajando cada comuna, contratando personal del lugar, para que podamos dar el mayor nivel de ocupación a la gente de cada uno de los lugares en la construcción de las viviendas. Será uno de los motores fuertes para la ocupación. Había preocupación de algunos, íbamos a cortar obras. Nunca vamos a cortar una obra que le sirva a la gente. Sí, lo primero es pagar lo que se debe y a partir de allí arrancar. Pero nunca cortar algo que es bueno para la gente en salud, algo que es bueno para la gente en educación, algo que es bueno para la gente en viviendas. Eso no se corta.